En gira de trabajo por Torreón, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha obras por un monto aproximado a los 14 millones de pesos. Se trata de la construcción de áreas deportivas y recreativas en La Jabonera con una inversión de 5.9 millones de pesos. Con una inversión de 5.9 millones de pesos, se contempla la construcción de una nueva cancha de fútbol. De aproximadamente 1.700 metros cuadrados, equipada con cuatro módulos de gradas, iluminación, malla, pasto sintético, vestidores, además de obras complementarias como andadores, banquetas, paisajismo, bancas metálicas, módulos de juegos infantiles, gimnasios al aire libre, iluminación en todo este sector. Dando un total de 2.800 metros cuadrados de construcción y con esto básicamente se utiliza ya el 100% del espacio que quedaba libre aquí en La Jabonera. También se llevarán a cabo trabajos de forestación y construcción de elementos de accesibilidad, lo que dignificará a este complejo como un espacio confortable para todos y para todas. Hoy vengo a ratificar mi compromiso con Torreón, vengo a ratificar mi trabajo coordinado con el alcalde de la ciudad. Aquí sabemos lo que ha costado transformar una sociedad que fue lastimada por los embates de la delincuencia. Sabemos perfectamente lo que queremos y lo que sí, jamás, jamás buscaríamos sería regresar al pasado. Vamos a emprender una lucha juntos para que los recursos federales lleguen a Torreón, para que puedan tomar en cuenta este municipio. Y claro, a mí me toca luchar por los 38 ayuntamientos, pero me interesa que Torreón, en el próximo presupuesto federal, venga bien contemplado con las obras prioritarias que requiere el ayuntamiento y que requiere la ciudadanía. Además, dio el banderazo para iniciar trabajo de pavimentación en la colonia Zaragoza Sur, que ameritarán una inversión de 8 millones de pesos. En ambas obras, el gobierno del estado aportó el 100% de los recursos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.